Hola amigos ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a conversar sobre el daño que paradójicamente puede hacer el consumo de granos, legumbres, algunos vegetales incluso y carnes a tu organismo a pesar de ser tan recomendados en una alimentación saludable. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. El hummus, ¿y a quién no le gusta el hummus? Para quienes no lo han probado aún, el hummus es una pasta que tradicionalmente se elabora triturando garbanzos, se le agrega aceite de oliva, ajo y tahini que a su vez es otra pasta que se elabora con las semillas del sésamo, jugo de limón y sal. Supremamente delicioso, sin embargo ¿sabes cuál es el principal problema del hummus? Los garbanzos, al igual que otras legumbres que contienen proteínas vegetales llamadas lectinas. Investigaciones recientes han demostrado que las lectinas están relacionadas con afecciones inflamatorias o autoinmunes, lo que puede ocasionar efectos negativos en tu salud debido a que tienen propiedades proinflamatorias, inmunotóxicas, citotóxicas, es decir afectan al sistema inmunológico, a los nervios y a las células logrando incluso inducir muerte celular. Ciertas lectinas además pueden aumentar la viscosidad sanguínea uniéndose a los glóbulos rojos, esto hace que las células sanguíneas se vuelvan pegajosas lo que produce una coagulación anormal. Se sabe que algunas lectinas interfieren con la expresión génica y alteran la función endocrina. Igualmente preocupante es la realidad de que las lectinas promueven la resistencia a la hormona leptina que es la hormona reguladora del apetito, lo que aumenta el riesgo de obesidad. Algunas investigaciones sugieren que causan la mayoría de las enfermedades cardíacas, artritis, demencia, diabetes y todas las enfermedades autoinmunes, el síndrome del intestino irritable, obesidad, disfunción tiroidea, especialmente ante la tiroides de Hashimoto que es en efecto una enfermedad autoinmune. Las lectinas son abundantes en las legumbres y granos crudos e integrales y se encuentran más comúnmente en la parte de la semilla que se convierte en las hojas cuando la planta brota pero también en el recubrimiento de la semilla, también se encuentran en ciertos vegetales y hasta en productos de origen animal. Hay innumerables variedades de lectinas en la naturaleza, tal es el caso que ocurre con las plantas. Debido a que las plantas no son capaces de escapar a sus depredadores desarrollaron pesticidas y repelentes naturales para protegerse a sí mismas de microorganismos, de plagas y de insectos y también como una forma de que sus semillas permanezcan intactas a medida que pasan por el sistema digestivo de los animales que las consumen de tal manera de que las dispersen cuando las expulsan y así se puedan seguir reproduciendo. Como dije anteriormente muchas lectinas pueden causar inflamación, dañar los nervios y matar las células mientras que algunas aumentan la viscosidad de la sangre, interfieren con la expresión génica e interrumpen su función endocrina. Si bien es imposible evitar todas las lectinas debido a que su presencia está en innumerables alimentos, si tú estás particularmente luchando contra una enfermedad autoinmune u otro problema de salud de tipo crónico puedes beneficiarte o podrías beneficiarte de una dieta restringida en lectinas. Entre los alimentos más problemáticos que las contienen se encuentran los frijoles, los granos, las legumbres y miembros de la familia de la solanacea, es decir por ejemplo las berenjenas, las papas y los pimientos. Los alimentos con lectina alta se pueden hacer más seguros para comer mediante el remojo y la cocción adecuados así como la fermentación y el proceso de germinación, por ejemplo también usar una olla a presión es particularmente beneficioso en el caso de que vayas a cocinar, que vayas a preparar frijoles y en el caso por ejemplo de los pimientos y las berenjenas pues podría eliminar su piel y las semillas lo mismo que en el caso del tomate. La característica pegosidad de las lectinas las hace propensas adherirse a la pared intestinal, esta es la razón principal por la cual su ingesta excesiva puede causar problemas digestivos. Muchos otros alimentos también contienen lectinas aunque en cantidades menores y potencialmente menos tóxicas. Pero y cómo entonces las lectinas pueden dañar tu salud? Bueno debido a que ellas se resisten a la digestión actúan como antinutrientes, aquí les dejo el link del vídeo que habla extensamente sobre los antinutrientes. Estos antinutrientes tienen un efecto perjudicial sobre la microbioma intestinal al cambiar el equilibrio de su flora bacteriana. Se sugiere que algunas lectinas de plantas pueden contribuir incluso al intestino permeable interfiriendo así con la absorción de los nutrientes a través de la pared intestinal. Debido a sus efectos autoinmunes e inflamatorios negativos, las lectinas son particularmente tóxicas en cualquier persona o para cualquier persona que tenga un trastorno de tipo autoinmune o que esté pasando por una enfermedad crónica. Una forma en que las lectinas provocan problemas en el cuerpo es mediante el mimetismo molecular. Por ejemplo al limitar las proteínas de la tiroides o los espacios articulares, las lectinas pueden engañar al cuerpo produciendo una fuerte respuesta inmune que ataca entonces a la glándula tiroides y contribuye a la artritis reumatoide. Es así como se han relacionado con enfermedades o con reacciones autoinmunes e inflamación. Aunque sigas una alimentación saludable pues las lectinas pueden ser una fuente común y oculta de problemas de salud y de aumento de peso. Si tú sufres alguna enfermedad autoinmune es conveniente tener especial cuidado, podrías beneficiarse entonces beneficiarte de una dieta restringida aunque no exenta ya que los alimentos que las contienen pues también contienen muchos nutrientes y antioxidantes. La clave está en disminuir sus cantidades y la frecuencia del consumo y en prepararlas y cocinarlas de la manera más adecuada. Además es importante que prestes atención en cómo te afectan, qué es lo que te dice tu cuerpo cuando las consumes. Después de comer frijoles te pregunto, ¿te producen mucha hinchazón, gases, te producen dolor por ejemplo en las articulaciones? Entonces tu cuerpo podría estar reaccionando a las lectinas. Deberías entonces evitar los frijoles y otros alimentos ricos en lectinas. Bueno, como ya comentamos si tú estás luchando contra una afección inflamatoria o autoinmune puedes estar entre las personas que deben tener cuidado con respecto a estos alimentos que contienen lectinas, especialmente en el caso de los frijoles y las legumbres, los granos y las verduras de solanáceas. A pesar de estas aseveraciones la verdad es que algunas lectinas en pequeñas cantidades pueden proporcionar valiosos beneficios para la salud. Parece que la mayoría de los problemas entonces surgen con el consumo excesivo o continuo, incluso en pequeñas cantidades en algunos alimentos de ciertas lectinas, ¿verdad?, que contienen ciertas lectinas. Algunos investigadores consideran entonces que sería un error asumir que todas las lectinas son malas, por ejemplo existen lectinas también en los aguacates que están llenos de grasas saludables, de proteínas, de vitaminas y de fibra además que son una delicia. Los tomates que a menudo también se incluyen entre los alimentos más problemáticos, pero que cuando los cocina se activa el poderoso antioxidante licopeno, es decir, aumenta su biodisponibilidad con la cocción, por lo que estos alimentos son saludables de otras maneras. Las lectinas de frijoles sin embargo están acompañadas de más efectos que son potencialmente tóxicos o alergénicos. Más allá del contenido de lectina, los frijoles pues también son ricos en carbohidratos netos, es decir, habría que estar pendiente para no excederte en las calorías que consumes, es decir, la elección a favor o en contra de las lectinas va a depender del alimento en cuestión y de los efectos que tiene ese alimento en cada persona de una manera particular. Aunque se ha producido una gran controversia en la presencia de lectinas, no es en absoluto el único factor que determina el valor general que puede tener un alimento en particular para nuestra dieta. Otros alimentos potencialmente dañinos que también contienen lectina son los productos lácteos, especialmente los que provienen de los animales que son alimentados con granos como el maíz. Ya hemos hablado bastante de las legumbres y los cereales, todos los frijoles, los cacahuetes que recordemos que los cacahuetes o el maní también es una legumbre y la soya sin fermentar. Cuando se trata de soya pues las mejores opciones son las variedades fermentadas como el miso y el tempec por ejemplo, entre otros. Existen además otros alimentos que contienen lectinas en verduras incluyendo las berenjenas, las papas y los pimientos. Otras semillas de la familia de las gramíneas como son la cebada, el maíz que ya lo mencionamos, el mijo, la avena y el centeno. La mayoría de las carnes también procedentes de animales que son criados en fábricas y esos animales están alimentados con maíz, entonces sería más conveniente consumir carnes de animales que estén alimentados con pasto. La forma de preparar los alimentos que contienen lectina hace una gran diferencia en la capacidad que el cuerpo tiene para manejarlos y en función de esto pues aquí podemos conseguir algunos consejos adicionales importantes, por ejemplo la piel, se sabe que la cobertura de los granos integrales y las semillas tienden a contener la mayor cantidad de lectinas, entonces elimina la piel y las semillas de los pimientos, las berenjenas y los tomates antes de comértelos. Yo siempre recomiendo los alimentos integrales por el beneficio claro de la fibra y porque el alimento pues mantiene mejor su valor nutricional, más valor nutricional, sin embargo en este caso en particular pues algunas personas, algunos investigadores sugieren consumir los granos blancos sobre el marrón porque en la capa que los envuelven están todas las lectinas que pudieran ser potencialmente peligrosas. La mejor forma de comer pan incluso de manera segura eligiendo entonces granos orgánicos y luego usando levadura o masa fermentada lo que va a romper el gluten y otras lectinas dañinas. Como siempre en todo es importante la moderación, consume con moderación los granos, las semillas y los frijoles, por regla general el proceso de germinado aumenta de manera considerable las propiedades nutricionales de las legumbres y de las semillas y desactiva algunas lectinas, aunque hay excepciones como en el caso de la alfalfa que por el contrario aumentan las lectinas. La fermentación es otro proceso que también aumenta los beneficios nutricionales y que reduce efectivamente las lectinas dañinas, sin embargo recuerden no abusar porque también aumenta la acidez, aquí les dejo el link sobre la alimentación alcalina que habla sobre esto, si aún no te has suscrito hazlo en este momento para que siempre te lleguen este tipo de videos. Emplea una olla a presión en la cocción de tus alimentos con lectinas, por ejemplo con las legumbres, con las papas, con la quinoa y con los tomates, es una excelente manera de neutralizar las lectinas, aunque este método sin embargo pues no funciona para neutralizar las lectinas que están contenidas en alimentos como los cereales, tales como el trigo, la avena, la cebada o la espelta. Para que los granos sean más seguros asegúrate siempre de remojar los frijoles en agua durante un mínimo de 12 horas antes de cocinarlos, cambia frecuentemente el agua y agrega bicarbonato de sodio al agua del remojo que esto va a neutralizar aún más las lectinas. A su vez desecha el agua varias veces durante el tiempo de remojo y enjuágalos muy bien antes de prepararlos, cocínalos al menos por 15 minutos a fuego muy alto o usa una olla a presión como ya comenté debido a que las cocciones a bajas temperaturas lamentablemente no eliminan las lectinas. El contenido de lectina en las papas por ejemplo que son un miembro de la familia de las solanáceas también se va a reducir mediante la cocción aunque solo entre un 50 y un 60%, sin embargo la papa es un excelente alimento ya que la mayoría de ellas contienen almidón resistente a la digestión por lo cual se van a fermentar lentamente en el intestino grueso y van a actuar como prebióticos que alimentan a las bacterias sanas del intestino. ¿Por qué debería limitar y no eliminar el consumo de alimentos que contienen entonces las lectinas? La lista de lectinas en el reino vegetal es muy larga y algunas tienen beneficios para la salud. Muchas verduras que contienen lectina también contienen polifenoles que son micronutrientes con actividad antioxidante que desempeñan entonces un papel muy importante en la prevención y en la reducción de la progresión del cáncer, de la diabetes, de la enfermedad cardíaca y de las condiciones neurodegenerativas. Los polifenoles también se consideran prebióticos lo que aumenta la proporción de las bacterias beneficiosas en el intestino que por supuesto es muy importante para la prevención de las enfermedades y para el control del peso. Aunque no es deseable perderse los polifenoles de los alimentos vale la pena también el tiempo para que tú vayas experimentando e identificando lectinas que pueden ser problemáticas para tu cuerpo. Si tú por ejemplo estás siguiendo una dieta saludable con este tipo de alimentos pero continúas teniendo problemas de salud tal vez entonces es la hora de que las vayas limitando para que vayas observando qué cambios produces. Tal cambio posiblemente sea la clave para que mejores tu salud. Como hemos dicho lo importante es el equilibrio, no todo lo bueno es tan bueno cuando es en exceso, así que mi mejor consejo en este caso es la moderación, aprender a escuchar lo que tu cuerpo te dice, ¿para qué?, bueno para cuidar nuestro templo, cuidar nuestro cuerpo. Te espero en el próximo vídeo, un abrazo, no olvides compartir el vídeo, chao. ¡Gracias!